Mejor imposible, ¿no? Hicimos las cosas que teníamos que hacer para poder conseguir este resultado. Creo que trabajamos muy bien durante los 90 minutos. El Barça tuvo muy pocas situaciones, pudimos controlar muy bien a Leo, a Neymar y a Suárez y creo que eso fue fundamental. ¿Os sorprendido el nivel de hoy del Barça? No, creo que el Barça está en un gran nivel. La diferencia creo que nosotros hicimos un gran partido. No dejamos que en ningún momento el Barça pueda hacernos daño. Bueno, tuvimos que correr bastante para poder lograr eso, pero creo que valió la pena. Además, habéis estado todos bien, desde los conocidos como tú, como Berratti, como Rabiot, incluso Kimpembe en defensa, que hoy debutaba en la Champions. Todos, un trabajo que viene yo creo que de lejos, ¿no? Sí, creo que es el trabajo que venimos tratando de hacer desde el principio de año. Al principio nos criticaron mucho, como al entrenador, porque las cosas no salían como queríamos. Pero bueno, él siguió insistiendo en este estilo de juego, con jugar de esta manera y creo que de a poco se está dando sus frutos. Nos acaba de decir Busquets que la vuelta es muy, muy difícil con este marcador, ¿no? No lo sé, creo que tiene jugadores para poder hacer más de cuatro goles de local. Seguramente será un partido muy difícil, pero para nosotros poder pasar a cuartos tendremos que hacer lo mejor posible, como lo hicimos hoy, para poder lograr el objetivo. ¿Te fías del Barça, no? No, es imposible. Es imposible fiarse de los mejores jugadores del mundo, del mejor equipo del mundo. Es difícil poder fiarse de eso, así que hay que trabajar como lo hicimos hoy. ¿Has dado tiempo a hablar con Messi? Sí, al principio del partido. Ahí lo saludé cuando terminé el partido. Es normal, seguramente no estará nada contento, así que bueno, tampoco es para estar hablando mucho. ¿Y antes del partido te ha dicho si vas a renovar o te lo llevas para acá? No, no, me ha dicho feliz cumpleaños solamente, así que nada, no hable nada de eso. Seguramente seguirá mucho tiempo más en Barcelona, creo que es su casa y está muy feliz ahí. Bueno, Patrick Kulíber me ha dicho que nunca digas nunca, ¿eh? No, nunca hay que decir nunca, pero creo que él está muy contento, de chiquito está ahí y creo que seguirá por muchos años más. ¿La final soñados así con el Madrid? Sí, eso bueno, se interpretó así, pero lo importante es que nosotros podamos pasar cuarto y después seguir pensando en lo que viene.